Hola amigos culeres, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugranas. La Asamblea de la Liga nos ha dejado pues varias noticias sorprendentes, ¿no? Aparte, aparte de la sorpresa que hemos tenido y que hoy comentaba con Víctor Palacios y su canal del abrazo de la puerta con José Ángel Sánchez, el director general. Tiene director general Real Madrid, yo creo que la noticia no es el abrazo, que no pasa de ser anecdótico entre la puerta y José Ángel Sánchez y que todos los medios le han querido dar pues más run run del que debería de darle, sino el hecho de que el Real Madrid por fin le ponemos cara al director general. O sea, hay alguien más aparte de Florentino Pérez, aunque seguramente sea simplemente una marioneta, ¿no? Pero los dos bombazos de la jornada en la Asamblea este fin de semana ha sido la flexibilización del Fair Play que parece que tenía truco porque ha venido de la mano de un aumento desproporcionado, fuera de lugar, sorprendente para mí, vomitivo del sueldo de Javier Tebas, ¿no? Se ha subido el sueldo de los 3,36 millones de euros se cobraba, 3 millones y medio, siempre he dicho yo, a los 5 y medio, que son 2 millones más by the face, ¿no? Por la cara, alucinante y cuyo mérito es haber convertido a la Liga de las Estrellas, la primera liga europea, en la cuarta. Ese es el mérito de Javier Tebas Medrano y que los clubs que parecen estar, pongámosles comillas, secuestrados por Javier Tebas, con el tema del Fundo ZVC, con el tema del Fair Play, pues no les queda otra que decirle que sí a todo. No acabo de entender muy bien esta situación, ¿no? Sobre el tema del Fair Play voy a ser muy breve porque esto, incluso lo comentó Eduard Romeu, en la Asamblea de Compromisarios del FC Barcelona, no hay quien lo entienda o es muy complicado de entender y te lo está diciendo un experto en economía, imaginaros la película, ¿no? Pero, al parecer, Javier Tebas va a flexibilizar, sobre todo con el tema de las deudas que venían acarreadas por el tema del COVID y que va a dar más tiempo para poder subsanar esas deudas y va a mejorar el Fair Play. No sabemos si esto lo hace para ayudar a su equipo, el Real Madrid, que parece que también está un poco, aunque no se diga, aunque no se comente, porque ya sabéis que hay un silencio y hay un veto a todo lo que sea hablar del Real Madrid a nivel económico, o porque realmente quería que hoy, bueno, que estos días le apoyaran en esta subida de salario que a mí, o sea, imaginaros la película, ¿eh? Hola, soy Javier Tebas, quiero subirme el salario 2 millones de euros. ¿Por qué 2 millones de euros? Porque, hombre, 4 me parecía ya exagerado, ¿no? Y 1 es poco, ¿no? No, 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 aquí esta gente no se sube 1.000 euros de salario, ni 100, ni 1.000, ni 2.000, no, no, se sube 2 millones de euros, me parece bien. Alucinante, ¿no? Claro, ese tema de la flexibilización del Fair Play a mí me huele fatal y ya veremos a ver si luego en la práctica vale para algo, porque a mí la teoría, bueno, la han explicado, la práctica ya veremos cuando llegue Víctor Roque en enero, si en la práctica vamos a poder inscribirlo o no, o si vamos a volver a los mismos problemas de siempre, ¿no? Y vuelvo a repetir, viendo cómo se ha subido el salario con el voto de 40 de los 42 equipos de primera y segunda división, pues me huele raro, ¿no? Justo unos días antes de que le voten el aumento de sueldo desproporcionado, justo flexibilizamos el Fair Play que tanto ahoga a muchos clubs. Hombre, es un poco curioso, ¿no? Un poco sospechoso, ¿verdad? Javier Tebas, en fin. Tema de sueldo, ¿no? El presidente, vuelvo a repetir, con unos cojonazos, pero que no le caben en los pantalones, propone a los clubs de primera y segunda división subirse un salario que pasa de 3,36 millones a 5,47 millones al año. Dos milloncitos del ala. La propuesta de Javier Tebas y también de la comisión delegada de la Liga tuvo el visto uno de 40 clubs españoles. Ha mostrado uno la negativa claramente, porque lo ha hecho pública, es que ha sido el Real Madrid. Y hay otro equipo, otro club, que rechazó también este aumento, pero que, como el voto secreto, no se ha desvelado quién es ese club. Espero, o más bien me gustaría, que sea el FC Barcelona. Porque si no, pues no entiendo nada, sinceramente os lo digo. No entiendo nada, esto es un tema que me sorprende bastante. Pero bueno, como no sabemos quién es ese segundo club, pues también me sorprende bastante, que también hay que analizarlo, ¿por qué el Real Madrid? ¿Por qué el Real Madrid? Si el voto es secreto, lo hace público. ¿Para qué? Sí, ¿veis cómo yo voy contra Tebas? ¿Veis cómo yo voy contra Tebas? Pero mientras por debajo me da todo lo que quiero. A mí esto me suena muy raro. No suena mucho disimular, porque nadie te obliga a hacerlo público. ¿Por qué yo hago público el voto? ¿Para qué? ¿Para quedar bien delante de mi afición de que vamos contra Tebas? ¿Y luego es el Barça el beneficiado por Tebas? No está dando hasta en el card de identidad. A ellos les ponen 700 millones de fair play, a nosotros 270, y todavía tenemos que aguantar de varios becerros que le digan que Javier Tebas ayuda al Barça porque admite las palancas que eran legales y por qué dejar inscribir al Barça siempre de forma legal. Porque, vuelvo a repetir, ¿os creéis que el Barça hubiera fichado a Oriol Romeo y no a Kimmich si hubiéramos podido activar más dinero a nivel de fair play? No activar más dinero de la cuenta. La cuenta el Barça no tiene problemas de dinero. Lo que tiene problemas es de inscribir por el fair play de la liga. Pues queda claro, ¿no? ¿Qué favor nos ha hecho Javier Tebas? ¿Que llevamos ahí con Gaby? ¿Que tenemos que estar con juicios y con una cautelar para estar inscrito en el primer equipo? A mí, ¿pero a quién coño queréis engañar aquí en un canal del Barça con gente que sabemos de lo que hablamos? ¿Eh? ¿Orcotrolls? En fin, esta propuesta tuvo esa votación, salió aprobada. Pues a mí, ya os lo digo, ¿no? O sea, justo hace unos días se flexibiliza el fair play, se consigue esta votación, 40 de los 42 clubes, por eso decimos que es que hay que echar a Javier Tebas, pero ¿quién quiere echar a Javier Tebas si todo el mundo buta a favor? Nadie quiere echar a Javier Tebas, porque Javier Tebas, ¿eh? No tiene un pelo de tonto, sí hay que reconocerlo. Ha agarrado, ha secuestrado, pongámosle comillas, ¿eh? A los clubes, con el tema del fondo de UVC, en el que hay el Barça y el Madrid, no están metidos, por eso digo que tengo la esperanza, la ilusión, más bien, de que el Barça no haya votado en subir este sueldo de manera desproporcionada y totalmente sin justificar de Javier Tebas y que también están metidos contra él en el tema de la Superliga, ¿no? Con lo cual no tendría mucho sentido que el Barça votara a favor de esto, ¿no? Lo que me sorprende es que el Madrid lo haga, qué motivación tiene el Madrid para publicarlo, para quedar bien delante de su afición o para hacerse ver como, ¿ves? Yo soy, yo soy muy enemigo de Javier Tebas y luego bajo cuerda conseguir todo lo que queremos de nuestro querido amigo madridista Javier Tebas Medrano, ¿verdad? Esa es mi opinión. O estaré equivocado, cada uno que tenga la suya, cada uno que reflexione y haga en su mente su propia composición, ¿no? Del tema. Lo curioso es que cuando Javier Tebas llegó a la Liga, al ser presidente de la Liga, criticó al antiguo mandatario, que ya no sé ni quién era porque parece que Tebas nació y lleva en la Liga toda la vida, pues criticó las cifras que tenía, que ganaba el anterior presidente, que era muchísimo menos que lo que gana ahora, pero muchísimo menos. Él llegó incluso a rebajarse el sueldo, muy poquito, ¿eh? O sea que, claro, claro, se rebajó unos miles de euros, claro, yo si gano 2 millones de euros, me rebajo 4.000 euros y vamos, fíjate, me he rebajado el sueldo, ¿eh? Pues, pedazo de nivel, ¿no? Pedazo de nivel. Sin embargo, a partir de ahí no he hecho más que subírselo, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay novedades ahora? El salario fijo. Él siempre ha tenido un salario fijo y un salado variable. El salario fijo, que son 2,19 millones de euros, lo va a mantener igual, pero lo que cambia son los bonus que recibe a finales de temporada. Hasta ahora recibía hasta un 65% de ese sueldo fijo como variable, ligado a la venta de derechos audiovisuales. Que no sé a quién coño van a vender la liga, como esto siga así, ¿vale? Y, de hecho, aquí vuelvo otra vez a meter la cuña publicitaria de si nos vamos de esta liga algún día, que ya sé que es muy complicado, lo comentaba en el anterior vídeo, que Jordi Mayor está investigando, que yo ya os he comentado que es muy difícil, pero si nos marcháramos de esta liga, esos derechos de televisión valen una puñetera mierda. Y Javier Tebas Medrano, bueno, para que ya de esas se jubilaría ya, ese es el problema, ganaría una puñetera real M, ¿vale? Sin embargo, ahora el amigo Javier Tebas, queridísimos amigos, tendrá dos variables, uno cuantitativo y otro cualitativo. En la asamblea extraordinaria, y aquí cuidado porque se ha mentido mucho, y han dicho, el Barça ha votado a favor. Hay un club que no sabemos quién es, que ha votado también en contra. Ha habido dos clubes que han votado en contra. El Madrid, que lo ha hecho público, no sabemos por qué, qué intenciones tiene, y otro que puede ser el Barça o no, pero no sabemos si es el Barça. Con lo cual, a estos haters, a estos orcotrolls que van a decir por ahí, el Barça ha votado a favor, el Barça ha votado a favor, porque Javier te vale ayuda. Pues ni puñetero acaso, porque ya sabéis que van así, como los becerros. ¿Vale? En la asamblea extraordinaria, lo primero, solo se votó el cuantitativo, que es el menor de los dos. ¿Vale? Que no está mal, no está mal lógicamente, pero es el menor de los dos. Que puede hacerle llegar a ingresar hasta 1,31 millones de euros más. ¿No? Y lo gracioso, es que el bonus, que va a tener ahora cualitativo, que es el que más ingresos puede generar, que son 1,97 millones al año, es un salario, o sea, es un bonus cualitativo, que no se votó en la asamblea de la Liga. Me gustaría saber por qué. Me gustaría saber por qué. Y que está supeditado al criterio subjetivo de solo unos cuantos clubes de la Liga, no de todos. Solo está supeditado al criterio, vuelvo a repetir, subjetivo del Sevilla, del Betis, Real Sociedad, Cadivilla, Real, Getafe, Alavés, Tenerife, Eibar, Las Palmas, Lugo, Huesca, Atlético y Levante. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14 equipos de 42. ¿Por qué? O sea, solo 14 equipos van a decidir si esos casi 2 millones de euros los cobra Javier Medrano o no. Y esto no es un conflicto de intereses, Javier Medrano, tanto que a ti se te llena la boca con el conflicto de intereses que haya 14 equipos que dependa un salario tuyo de 2 millones de euros al año, que es una pasta de cojones, ¿eh? Vamos a verla claro. No pueden, no, igual puede haber algún tipo de influencia o estos equipos van a pedirte algo o tú les vas a dar algo. No, supuestamente, no, supuestamente, ¿no? Porque es una relación de dependencia económica de este presidente, Javier Tebas, que ya también es más chusquero que yo que sé, con unos clubs, pues es un, con solo unos pocos clubs, para mí es un tema bastante polémico y que deja bastante que desear, tanto que se le llena la boca a Javier Tebas de la ética. Y la ética, ¿eh? Y los gastos, el Barça tiene que gastar menos, el Barça tiene que no sé qué menos, la Porta tiene que no sé qué menos, pero yo me subo el sueldo 2 millones de euros, porque va a pasar de ganar 3,30 y pico a 5,5, 5,5, 5,5. Pues, chicos, yo no sé dónde veis la coherencia, lo de consejos vendo, pero para mí no tengo, yo me subo el sueldo, esto es como los, como los, como los, como los políticos. España, no va bien, tenéis que, todos tenéis que apretaros el cinturón, pero nosotros, los ministros, nos subimos el sueldo para apretaros el cinturón, pero un cinturón así de ancho, así de ancho, ¿no? De gordo. Es que no me jodas. En fin, yo es que alucino, de verdad, alucino, no lo puedo entender, no lo puedo entender. En fin, al final, el sueldo podría llegar hasta los 5,47 millones y cobrar 2 millones de euros más, más que muchos presidentes de las empresas del IBEX en España que facturan 8, 9 o 10 veces más que la liga y que generan muchos beneficios para sus empresas y que no bajan a sus empresas del primer puesto al cuarto. Imaginaros que a un directivo, a un presidente de una empresa importante del IBEX en España la cogió en la primera posición, la baja a la cuarta y como premio le suben 2 millones de euros. O sea, que suena de risa. Eso es lo que pasa con Javier Tebas Medrano, pero ¿por qué ocurre esto? Porque la liga funciona como funciona, porque hemos agarrado a los clubes por los ex con el tema del fondo ZVC y con el tema del fair play y ahora pues conseguimos lo que queremos. Yo creo, sinceramente, o sea, lo he dicho muchas veces, lo de Rubiales, beso aparte, que es anecdótico, beso aparte, todo lo que hizo en la federación es de jugado de guardia, ¿vale? La federación estaba llevada de una manera que parecía un clan mafioso, pero es que la liga con Javier Tebas es más de lo mismo, es más de lo mismo y el fútbol español está siendo arrastrado por los suelos a nivel de prestigio, a nivel de arbitraje, a nivel de la imagen que damos de la liga de Javier Tebas, de lo que ha hecho Rubiales, que ya no está, afortunadamente, pero que Javier Tebas y que ahora en diciembre se va a volver a presentar y va a estar otros 4 o 5 años porque si le han votado a subirle el sueldo de 2 millones de euros, que ya hay que estar, hay que ser gilipollas, vamos a hablar claro, para subirle 2 millones de euros el sueldo a este personaje que es nefasto para la liga española, pues imaginaros por qué no le van a votar para seguir siendo el presidente de la liga, ¿no? Yo de verdad, y vuelvo a repetir, ¿no va a haber nadie en enero? Esto va a ser como lo de Florentino Pérez en el Real Madrid, no va a haber nadie enero o en diciembre que se presente el candidato para la liga porque yo sí quiero ganar 5 millones y medio de euros, lo voy a hacer peor que Javier Tebas, lo dudo bastante, lo dudo bastante, entonces, me imagino que habrá alguien, entre comillas, poderoso, con cierto poder en el fútbol español para poderle plantarle cara a Javier Tebas o nadie se atreve tampoco, o no va a haber ni siquiera alguien que le plante cara en unas elecciones, yo de verdad es que no doy crédito, no doy crédito sinceramente a lo que está ocurriendo en la liga española, no decreto a todo esto y en fin, vamos a ver cómo evoluciona esto, vamos a ver si el fair play realmente se va a flexibilizar o esto es pan parado y hambre para mañana y esto es un invento de Javier Tebas y luego nada de nada porque esto ya lo habíamos oído a principio del verano y no pasó nada, los equipos no pudieron fichar, el Barça fue el que menos gastó de la liga española y de todos los equipos de la Champions, bueno, que menos en la liga española, no, el segundo que menos solo por detrás del Atleti Club de Bilbao, entonces ya me contaréis, ya me contaréis, en fin, nada más chicos, lo dejo aquí, dejadme vuestros comentarios, suscribíos al canal si os gusta, darle like a la campanita y nos vemos en próximos vídeos, un abrazo a todos. Chau. Chau.